¿Por qué tenía menos vicios? No sé, 50, 60 años, era mucho más sencilla la vida. Era más humana. Esto supone que hubo un tiempo en el que teníamos esos valores bastante afianzados, que hubo un tiempo en el que la humanidad era, digamos, maravillosa y perfecta, de echada de virtudes. Un poco pensamos a veces en la Grecia clásica, como si fuera la época de oro, en donde no existía otra cosa más que filósofos pensando y dialogando y ciudades prósperas, etc. O, por ejemplo, podríamos pensar que en la Edad Media había bastantes valores, puesto que todo el mundo era religioso. Siempre ha sido así, desde los egipcios. Y si miramos más de cerca, nos damos cuenta que, pues bueno, serían muy religiosos, pero también existió como consecuencia de todo esto la Inquisición, condenas de personas inocentes, etc. Cortés mató a miles. Napoleón mató a miles. La iglesia mató a miles. ¿El mal no terminará jamás? Nos damos cuenta que la misma Grecia tuvo muchísimos problemas. El siglo XIX tuvo más guerras que el XX. Había un racismo desmedido y la mayor parte de África no pertenecía a África. Nunca hubo tanta hipocresía moral como en la época victoriana. Veamos el caso Sócrates, como la corrupción estuvo precisamente al, pues, al flor de piel, puesto que hicieron que Sócrates perdiera la vida de una manera bastante injusta. Moralmente hablando, la humanidad no es ni mejor ni peor que antes. No hay bien sin mal. Obvio, hay calentamiento global, pero hay supermercados. Todo tiene un precio. Antes no había automóviles, pero había caballos. Pobres caballos. El siglo XX, el XXI, no aparecieron de la nada, ni de golpe, ¿verdad? No somos más villanos hoy que antes. Solo somos los últimos y padecemos la maldad acumulada de la historia. ¿Qué quiere Lipovetsky? ¿Que no consumamos? ¿Que no vemos TV? ¿Que no seamos frívolos? Se ve muy fácil, ¿no? Pinche güey. ¿Quién dijo que la postmodernidad no es buena? ¿Qué quiere Godrillard? Que seamos originales después de miles de años de civilización. Que no le pida pedazos a Lolo. No estamos mal. Están mal los que suponen que estamos mal. Incluso contigo, es lo mejor que nos ha pasado en la vida. No sé, igual el gusto se rompe en géneros. Yo opino que en estas épocas te vas desvirtuando y te vas acostumbrando. Esa es la palabra, cómo se ven por eso. Ahorita yo puedo decir, no voy a dejar que mi hija se vista como se están vistiendo las niñas ahorita. No sé, a mí no me gusta vestirme igual que todas las personas. Me gusta siempre cambiar algo en mi outfit. Nuestros padres critican nuestra moda. ¿Y la suya? ¿Cuál es la moda benigna? ¿El ejército romano? ¿Hombres con falda? ¿Los griegos? ¿Con sábanas? ¿Los conquistadores españoles? ¿Hombres con medias? ¿Cuál? ¿Cuál? La guerra en Irak, la guerra fría, las bombas nucleares, me dan igual. El mundo ruede y si se acaba, pues ya no me tocará. Pues son malos también, el agua se debe de cuidar, segura. Y no en donde quiera hay agua, segura. Yo me baño tres veces al día. Y sí, se está acabando el agua, pero yo no me la acabé. Se la acabaron ellos, mis papás, mis abuelos. Ellos no la cuidaron. ¿Yo por qué la voy a cuidar? Es mi única vida. Yo la voy a disfrutar como yo quiera. Que chinguen a su madre, ¿no? ¿Yo qué? Son unos de los héroes. También tengo que reconocer que tenemos cosas muy malas. Muy. El café de McDonald's. Malísimo. La visa peruana. Piden visa para entrar a Perú, haz mi puto favor. Chabelo. Los aztecos, pincha te la azteca, es chafísima esa madre. El azteca. El argentino fuera de Argentina. Las botas de Vicente Fox. Y claro, el asiento regiomontano. Che pendejo, güey. ¿Qué es eso? Fuera de eso, soy totalmente postmoderno. Viva la postmodernidad y el agua a 35 grados. Viva la postmodernidad. Está todo madre. Lo mejor que nos ha pasado en mucho tiempo. Viva la postmodernidad. Se tiene un poco un hallazgo por beso. Me gusta la postmodernidad. Es buena. Es lo mejor. Vivan los convertibles rojos. Hakuna Matata. Y si esto es postmodernidad, bendita sea. Vivan los jóvenes. Vivan los jóvenes. Gracias por ver el video.